Entrenador que ganó el oro olímpico se postuló como sustituto de Fernando Gago. Bienvenidos al canal aficionado Jorge Blanco, suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. Justo cuando parece estar en duda el futuro de Fernando Gago como director técnico del rebaño sagrado. Un histórico entrenador del fútbol mexicano alzó la voz y reconoció que le gustaría dirigir de nueva cuenta al equipo más popular del país. Campeón olímpico con la selección mexicana en Londres 2012, Luis Fernando Tena mencionó que me gustaría volver a dirigir a Chivas. Fue una buena experiencia. Y es que el flaco tuvo una breve etapa con Guadalajara justo antes del parón provocado por la pandemia del COVID-19. Entre 2019 y 2020, dirigió 25 partidos de los cuales ganó 10, empató 7 y perdió 8, para 49.3% de efectividad. En Chivas estuve 8 meses, iba muy bien. Cuando llegué me dijeron que, si aceptaba un contrato por 8 partidos y dije que, sí, le entro. Normalmente dices que no, pero como son las Chivas. Sabía que, si me iba bien, tenía la chance de seguir, valoró el dos veces campeón de la Liga MX. Actualmente, desde 2021, el flaco se encuentra como director técnico de la selección de Guatemala, con el firme objetivo de clasificarse al Mundial de 2026. Pero después del ciclo mundialista, tendía entre sus planes poder volver a ser el entrenador de las Chivas. A Gago le restan 4 meses bajo contrato. A la espera de poder estirar su vínculo con el rebaño sagrado al menos un año más. Comenta tu opinión. Comenta tu opinión. Comenta tu opinión.